En estos 125 años de la Policía Nacional participamos en este desfile el 20 de julio, mostramos las fortalezas de la institución, el componente femenino, tránsito, policía judicial, el ESMAD, el componente de vehículos, motocicletas, las femeninas de la policía de carreteras, una gran afluencia de público, también contamos con la presencia, no fue solo una parada militar, y policial, sino que también participaron los colegios con sus bandas de paz, unas parroquias también participaron con su banda de paz, todo transcurrió en perfecta armonía y el clima favoreció mucho a los que estaban marchando.